Aquí pueden observar en sus imágenes al manager del artista urbano, Jordano Landrón, quien vamos a tratar de conversar con él. Jordano, saludo, estamos en vivo para Telenor. Jordano, ¿puedes adelantarnos qué ha pasado con esta medida de cohesión? No, todavía está conociendo, todavía. ¿Todavía? ¿Inició? Va a iniciar ahora. Aquí había un problema con la comunicación y estaban arreglando eso. Pero no ha iniciado todavía. ¿Qué ha pasado entonces? Ahora, en breve. Jordano, ¿qué ha pasado? No, ahora es que se va a conocer ahora. ¿Ahora es que se va a conocer? Sí, porque había problema con la señal. ¿Se habla de un acuerdo con la fiscalía? ¿Qué está haciendo esto? Estamos trabajando. Bien, ahí escucharon ustedes las palabras, ¿verdad?, del manager de Don Miguelo, Jordano Landrón, quien hablaba y nos confirmaba, ¿verdad?, lo que habíamos dicho hace apenas unos minutos, de que todavía no ha iniciado esta audiencia en contra de Don Miguelo, la cual se llevará de manera virtual. Y lo que hablábamos hace apenas unos minutos, este dice que debido a fallas en el sistema, problemas con la señal, ha sido imposible iniciar esta audiencia en contra del artista urbano Don Miguelo. No, 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 no. No, 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 no Gracias.